Ya están cantando los gallos, yo no sé qué hora serán Ya vamos a levantarnos, Arnulfo le dice a Juan Son tres horas a Reynosa, desde General Tera En la brecha del becerro, a las tres de la mañana Dejaron la camioneta, bien cargada de naranjas En medio de aquella fruta, llevaba la carga blanca En Reynosa descargaron, en casa particular Y al teléfono del Fénix, uno de ellos fue a llamar Para la ciudad de misión, donde la iban a entregar Número 585, la operadora marcaba Y un agente federal, discretamente observaba Le hizo una señal a la dama, que captara lo que hablaba Los agentes federales, sitiaron aquel lugar Y a las once de la noche, se cansaron de esperar Porque los contrabandistas, cambiaron hora y lugar El apache, Beto y Pancho, recibieron otra vez La carga ya va volando, allá por la ochenta y tres Parece que hay un expendio, allá por la mía tres Vuela, vuela, palomita, por Houston, Mission y Far Anda a decirle a los narcos, que se acaban de escapar Diez kilos de carga blanca, que los vayan a alcanzar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar La carga ya va volando, allá por la noche, se acaban de escapar Gracias.